¿Qué pasa chiquetes? Supongo que si estás viendo este vídeo es porque en algún momento te has planteado ser artista o lo estás intentando. No te voy a engañar, dedicar tu vida a crear algo artístico o creativo es maravilloso. Pero el camino que hay que recorrer es también uno de los más frustrantes que te puede encontrar en cualquier ámbito profesional. Sobre todo porque para ganarte la vida como artista no solamente tienes que ser bueno en lo que haces, sino que además tienes que ser juez de tu propio trabajo. E intentas convencer a una sociedad de que lo que haces no es solamente un pasatiempo, ni tampoco fruto de la magia de darle un botón, sino un producto con valor económico. Lo peor de todo es que a pesar de tu intento la sociedad va a luchar en tu contra y si no tienes herramientas adecuadas para valorar tu trabajo, seguramente acabes suplicando clemencia por tu vida o peor aún, trabajando gratis. Para que esto no te pase voy a explicarte algunas de las herramientas que yo he utilizado para calcular el valor real de mi trabajo. Un valor justificable ante un cliente, ante un jefe o un empresario y lo suficientemente sólido como para hacer que nunca te eche atrás. Bien, lo primero que tienes que saber es que para trabajar como artista puedes optar principalmente por dos caminos diferentes, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. El primer camino es trabajar para una empresa bajo contrato. Digamos que es más fácil principalmente porque apenas hay que pensar. La empresa manda y tú ejecutas. Tendrás un sueldo fijo al mes y no tendrás que preocuparte demasiado por temas como la seguridad social, el IRPF y estas cosas. La parte mala es que el trabajo no llueve del cielo, y mucho menos ahora. Y si lo encuentras tendrás que adaptarte a un horario impuesto y a toda y cada una de las órdenes que te dé tu nuevo personaje en la historia de tu vida. Tu jefe. Por si no lo sabes, un jefe es una persona amable que siempre sabe lo que quiere, que nunca se queja de tus fallos y del que pueda aprender muchísimo gracias a su experiencia y a su conocimiento increíblemente extenso. Suele ser un imbécil engendrado en el mismísimo infierno por Satán. El camino difícil, o como a mí me gusta llamarlo el camino interesante, es el de ir por libre. Es decir, es de ser freelance. Ser freelance es lo mismo que ser autónomo, pero si dices la palabra autónomo, la gente siente pena por ti y empieza a darte el pésame. ¡Eh! Pero en realidad mola. Ahora tú puedes ser tu propio jefe. Ahora tú puedes ser tu propio imbécil. Ahora puedes ser realmente un artista, ya que vas a tener la posibilidad de diseñar tus propios proyectos, de contar aquello que quieras, de asombrar al mundo. Esta es la parte buena. La parte mala es que diseñar un proyecto o crear una obra artística de cualquier tipo no da de comer. Lo que da de comer es venderla. Y aquí entra el lado oscuro de ser freelance, el de ser empresario. Creedme cuando digo que ser empresario es jodidamente difícil. Tienes que estar constantemente haciendo contactos, tienes que saber vender y comprar, gestionar las redes sociales, pensar en futuros proyectos, entender cómo cojones funcionan los impuestos y no volverte loco cuando los pagas. Y lo más complicado, obtener un beneficio económico de algo que haces con el corazón. Muchos se vuelven prácticamente locos intentando poner precio a lo que hacen, lo cual es prácticamente imposible, porque lo que nuestro arte significa para nosotros, significa algo completamente distinto para los demás. Y ahí está el problema. Necesitamos una variable que sea igual para ambos bandos, que podamos medir y sobre todo que sea objetiva. Esa variable es el tiempo. ¿Y cuánto vale nuestro tiempo? Bueno, vamos a verlo. Nuestro precio por hora tiene que cumplir varios objetivos. Por un lado debe reflejar nuestro nivel, experiencia y caché como artista. Y por otro, mucho más importante porque sin él, ser artista no nos sirve de nada, es cubrir los gastos. Estos pueden ser de dos tipos, los gastos fijos y los gastos variables. Dentro de los gastos fijos tenemos que tener en cuenta muchas cosas. El coste de la vivienda, más la oficina si tenemos, más los gastos de luz y agua. El coste de la comida, porque el autónomo, aunque la gente no lo sepa, también se alimentan. La tasa del autónomo. El coste de bono transporte, mientras damos gracias a Cristina Cifuentes por haberlo puesto 20 euros hasta los 26 años no incluido. Muchas gracias Cristina, tengo 26. El coste de las comunicaciones, porque tenemos que hablar con nuestra madre por teléfono para decirle que hemos comido bien, aunque en realidad nos estaremos muriendo de ambo. Y sobre todo, el coste de la amortización de nuestro equipo, que para el que no lo sepa, el equipo no dura para siempre y hay que renovarlo. Si no sabes lo que es el coste de amortización, no te preocupes. Coge tu equipo, tu material o cualquier cosa que necesites para realizar tu actividad. Por ejemplo, imagina que tienes un iMac, una Reflex y una Wacom. Cada elemento tiene un coste y una vida útil. Lo único que tienes que hacer es dividir su precio entre su vida útil y calcular cuánto cuesta al año tener ese equipo. Si los divides entre 12, sabes lo que te cuesta al mes. Es decir, si no consigues recaudar al mes dicha cantidad como mínimo, en cuanto equipo se refiere, estás perdiendo dinero. Una vez calculado tu coste de amortización, súmalo al resto de costes fijos. Intenta no llorar y como consejo personal, suma unos ingresos extras al mes, ya que entiendo que como cualquier persona quiera hacer uso de tu ocio, mejorar tu equipo y tener un pequeño colchón de dinero de emergencia, por si pasar. Una vez sumado todo, sabremos el dinero que tenemos que ingresar al mes. Vamos a ver cuánto tenemos que ingresar por hora. Imaginemos por un momento que un mes tiene 4 semanas, aunque esto no sea exactamente así. Supongo que queráis tener vida social, así que dejaremos los fines de semana como no laborables. Ay, qué iluso. Esto nos deja 20 días laborables. La gente normal suele hacer jornadas de 8 horas, así que pensaremos que vamos a trabajar como la gente normal. Podidamente iluso. Lo que nos da un total de 160 horas al mes que dedicaremos exclusivamente a trabajar. Y ya está. Cogemos nuestros gastos fijos, los dividimos entre 160 horas y tenemos nuestro precio por hora. ¿De verdad pensabas que iba a ser tan fácil? Recordemos que cuando eres artista freelance, también eres empresario. ¿Y qué hace un empresario? Exacto. Hacer contactos, vender y comprar, gestionar las redes sociales, pensar en futuros proyectos, entender cómo cojones funcionan los impuestos sin volverte loco y lo más complicado, obtener un beneficio económico de lo que haces con el corazón. Lo paradójico es que las horas que dedicas a esto último son las únicas que van a pagarte, lo que se traduce en que en aproximadamente el 25% de tu tiempo de trabajo, tienes que generar el 100% del beneficio. Ahora sí, cogemos nuestros gastos fijos y dividimos entre las horas de trabajo con beneficio, obteniendo nuestro precio mínimo por hora. Ojito con esto, muchachos. Mí-ni-mo. Mí-ni-mo. Cuando digo precio mínimo, quiero decir que si cobras menos de esto por tu hora de trabajo, estás perdiendo dinero. Tus gastos van a ser superiores a tus ingresos. Es como si estuvieses pagando por trabajar. O sea, meteros esto en la cabeza. No cobráis menos de ese precio. Es decir, ese precio va a ser vuestro precio de costo. Si un familiar o un amigo te pide que le hagas un favor, se lo haces por ese precio. Si una empresa te dice que trabajes por menos de ese precio, sonríe y lárgate de allí. A partir de aquí ya tienes sentada lo que es la base económica de tu trabajo como freelance. Con ese precio por hora, tú puedes luego añadirle algún precio en función de tu caché, de tu experiencia o de lo exclusivo que sea a la hora de trabajar para una empresa o para un cliente. Te aconsejo, y te aconsejo muchísimo, que te cronometres. Es decir, que sepas cuánto tarda exactamente en hacer cada una de las cosas que suele hacer en tu trabajo. Si por ejemplo eres fotógrafo, eres retocador, o eres diseñador, o eres ilustrador, cronométrate. Tienes que saber cuánto tarda en hacer cada una de las cosas que te van a pedir. Y en función de eso, sabrás cuánto tienes que cobrar por cada una de esas cosas. Si te piden un proyecto, te piden un presupuesto, calcularlo en función de la hora que va a tardar en hacer ese proyecto. Y como consejo personal, únicamente rebaja el precio final siempre que te aporte a lo mejor alguna seguridad. Es decir, si un proyecto te va a aportar todo lo que necesitas cobrar durante un mes, bueno, en ese caso, yo creo que por PAC o por seguridad, yo suelo rebajar un poco el precio. Si ese no es el caso, normalmente suelo decir que lo siento, pero tengo que comerlo. Eso es todo, espero que haya sido de utilidad, que hayáis aprendido muchas cositas interesantes, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.